El gobierno está destruyendo los últimos vestigios de democracia que tiene el país, afirma Roger Arteaga, al referirse al informe de la Comisión Especial de la OEA, donde afirma que en el país hay una alteración de régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático. El informe es duro, donde señalan que hay una alteración del orden constitucional en Nicaragua y que la democracia se ha puesto en peligro y que por lo tanto instruyeron también en esa asamblea de que el Consejo Permanente tomara la decisión, si fuera el caso, de convocar a una asamblea extraordinaria para tratar el punto 21 de la Carta Democrática. Y ya el Consejo Permanente se reúne la próxima semana y ya anunciaron de que van a convocar a esta asamblea extraordinaria y que van a presentar el caso de Nicaragua. Así que hay que estar atentos y pendientes porque de esa reunión, de esa asamblea general, de ahí puede salir una resolución que puede ser muy dura para Nicaragua y que nos llevaría de encuentro a todos por la terquedad de un gobierno de que quiere. Mantenerse en el poder a toda costa. Y ya no habla de elecciones ni anticipadas ni elecciones en el 2021. Ahora está hablando de que no se van y si se van por las elecciones van a usar las armas y se van a mantener en el poder. O sea, que son amenazas que lo que están haciendo es agravando. Más una situación que pone en peligro a todo el país y a toda la región centroamericana. Y en esto los países centroamericanos van a tener mucho que ver porque lo que ocurra en Nicaragua le va a afectar a todos los demás países centroamericanos. Arteaga afirma que se podría aplicar una carta democrática si se cuenta con los votos suficientes. Posiblemente dejen en libertad a los 21 países que han votado sancionando a Nicaragua. Esos 21 países podían dejarlos en libertad de que tomen sus decisiones individuales. Que puede ser expulsión de sus embajadores de Nicaragua en esos países, el cierre de comercio, de mercadería y otras sanciones que cuando llegue el caso de Nicaragua, posiblemente hasta Naciones Unidas, ahí esos mismos países también voten en contra del gobierno de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.